Cuidado con la perola, la peronita se diga, ella se te... Buenas tardes amigos, estamos acá en la tienda El Flaco, estamos con Aurelio Céspedes. Aurelio, para la perola, ¿qué concepto tiene usted acerca de los extraterrestres? Lo que sea. Ah, lo que sea, me dice usted. No, yo no sé, bueno. ¿Usted sabe el fenómeno OVNI que se está presentando en la vereda de Chimbayaco? No me he dado cuenta. Que se están presentando allá alistamientos extraterrestres donde se han manifestado de diferentes maneras en esta vereda. No, yo de los extraterrestres lo único que me he dado cuenta es que Toño Roja es el que hace bastante tiempo que los mantiene pidiendo, no sé con qué mentalidad hace para él como atraerlo. Está trabajando eso. Pero, ¿usted cree que sí existen? Yo sí creo que existen. ¿Y por qué cree que Toño Rojas, como usted lo menciona, tiene contacto con estos extraterrestres? Como él es harto loco. ¿Por qué cree que estos extraterrestres se han podido instalar acá específicamente en ese sector de Chimbayaco? Porque es ahí donde lo han encontrado. ¿En otra ocasión, en Santa Rosa y en la parte del Carmelo también? Pues de pronto... ¿Eso influye algo en la economía del municipio? ¿Eso influye algo en la economía de nuestro municipio? No, si me deja hablar, hablamos. No, mejor apague el micrófono. ¿Influye algo? No, la pregunta es si me va a dejar hablar o no. ¿Usted cree que la economía de nuestro municipio afecta la presencia extraterrestre? No, porque eso es lo que necesitamos, que haya alguien más que consuma. ¿Usted cree que ellos vengan a consumir algo de su local? ¿Pueden venir? Dicen que los extraterrestres se representan en varios tipos de personas. ¿Usted cree que en el Pital existen extraterrestres de pronto disfrazados en este momento? Sí, se disfrazan. ¿Cuáles? Como de pronto en la administración puede haber algún infiltrado. ¿Usted nos puede decir que, con nombres específicos, cuáles podrían ser un extraterrestre? De verdad que, flaco, uno mira en el municipio del Pital y uno mira muchas clases, por lo menos como Paco Rojas, de pronto como Agapito, como Nobel. Uno mira muchos personajes que tienen como características extraterrestres. ¿Usted puede ser que ellos son? Sí, no, el Bernardo por lo menos es uno de los que él maneja harto esas cosas porque incluye mucho la verdad, con el chisme, con muchos argumentos así. ¿Entonces definitivamente los extraterrestres sí existen? Claro, y se disfrazan también. ¿Usted los ha visto? Sí, claro, yo los he mirado aquí en el Pital. ¿Qué? ¿Cómo son los extraterrestres? Ojos grandes, cabezones, hay unos bien gordotes. ¿Gordotes? Barrigones. ¿Barrigones? Sí, hay unos barrigones. ¿Cómo? ¿Cuál es el idioma que estos extraterrestres manejan? Ellos manejan, manejan la, ¿cómo le digo yo para que me entienda usted bien, manejan mucho la humildad, son muy humildes, para que les crean de lo que ellos van a hacer, porque ellos, ellos manejan la humildad para poder entrar a hacer algo grave que perjudica a la humanidad, al humano. Usted es un gran comerciante acá en el municipio del Pital y se dice que uno de los muchos negocios que se mueven acá en el municipio es por parte del Flaco Césped. ¿Usted le han dado alguna inducción en la parte de mercadeo, los extraterrestres? Tomasito, mucho gusto. Sí, señor. Y aquí la verdad es que se mira que el movimiento es muy bueno. Los precios acá, por decir algo, dicen que son súper económicos. Estoy mirando que me está acercando como mucho un... Bueno, ya para terminar, ya para terminar, Aurelio, Aurelio, ya para terminar. Bueno, esto era para la perola, un saludo para la perola del Canal 9. Y el perolo. Muchas gracias. Bueno, amigos, hasta este punto de hora hemos llegado con la perola. Ojalá la hayan pasado delicioso con nosotros. Dentro de ocho días, si Dios quiere, con mucho, mucho más energía, sabor, humor. Se despide Jesucristo Ramírez de la Asociación Nacional de Locutores MIM Comunicaciones con licencia 045, locutor y publicista. Ya no le tanta carreta. Nos vemos en el próximo programa a la misma hora. No lo olvide, la perola por el mismo canal. No lo olvide, la perola por el mismo canal. No lo olvide, la perola por el mismo canal.